En las rejas de los separos de la policía metropolitana en Madero, ida, sola y en un mar de lágrimas, es como se encuentra la madre del pequeño Pedrito al ver como quedó su hijo por las múltiples lesiones, señalando que está consciente que cometió un delito y que debe recibir un castigo por no denunciar los hechos, pero asegura que aunque trató de defender a su hijo de su marido, también era golpeada por él, intentó horcarla e incluso la amenazó de muerte. Asegurando que al interior de su hogar fue un infierno, un infierno que ya le destrozó la vida. Ahora le hizo todo a mi hijo y cuando se lo hacía yo me interponía pero también salía golpeada. ¿No podías con la fuerza de él? No podías con la fuerza de él, una vez me ahorcó bien feo y le dije que por qué me hacía eso, que si me quería por qué me hizo eso, y le dije que él me vino a desgraciar mi vida, fue lo único que hizo. Mencionó que aunque solicitó ayuda a su madre, familia así como a diversas amistades, nadie la apoyó para poder salir adelante, por lo que recalcó que si la vida le diera otra oportunidad de volver a empezar con su hijo Pedro de 6 años, Osvaldo de 3 y Cesarín de un año de edad, empezaría una nueva vida. Pero sin su marido, que fue su principal verdugo, y temor que le impidió detener esta terrible situación. Si tengo un que escarmentar por haberlo, por miedo, por haber soblapado todo eso, que me castigue, pero que me dé una oportunidad con mis hijos, porque los amo y los quiero, los quiero perder. ¿Quisieras volver a empezar? Sí, quiero volver a empezar, quiero volver a salir adelante, toda mi vida he sido de sufrimiento, quiero volver a empezar. Por lo que asegura, que entre una niñez llena de carencias, explotada laboralmente e incluso obligada a prostituirse, para poder llevar dinero a su hogar, un mundo violento en su matrimonio, y el haber lastimado a sus hijos, suelo esperar a que pronto Dios la perdone, y pueda seguir adelante. Después de esta entrevista otorgada a Multimedios, al igual que su esposo Mario César Zamora, fueron trasladados ante las autoridades, para rendir declaración, y dar continuidad, a su proceso legal. Telediario, Agustín González.